Ya casi puedes. Ya, ya empezó. Ok. Bueno, buenas noches. Todos somos el equipo operado por Luis Andrés Álvarez, Alberto Luna y Diana Gavirla Ramón. Vamos a empezar el tema de dislipidemias. Un tema, pues, interesante. Bueno, empezando con... Así de forma muy breve sobre los lípidos, pues vamos a tener que tener tres funciones principales, tanto estructurales como energéticas y hormonales. Entonces, porque, bueno, forman parte de las membranas celulares y son la principal forma del marzo energético del cuerpo y sirven también para sintetizar hormonas esteroides, así como otros mensajeros celulares. En este caso nos vamos a enfocar principalmente en estos tres, que son los fosolípidos, los triglicéridos y el colesterol. ¿Por qué? Porque hablando de las dislipidemias tenemos que comprender primero cuál es la participación de estos en el metabolismo en cuanto a su transporte. Y para ello, pues, tenemos la estructura que es la encargada de eso, que es la lipoproteína, la cual es una microesfera que básicamente es como una micela, es decir, tiene una capa de fosfolípidos externa y un núcleo hidrofóbico compuesto en su mayoría por triglicéridos y ésteres de colesterol. Y una característica muy importante que los va a diferenciar van a ser las apolipoproteínas, que son el componente proteico de estas y que se encuentran embebidas en la superficie. Y, bueno, ¿por qué son importantes las apolipoproteínas? Bueno, pues, porque estas van a funcionar, pues, como ligandos de los receptores que se encuentran en este sistema y por lo tanto van a guiar el destino final de cada tipo de lipoproteína. Como podemos ver, tenemos desde los kilomicrones, que son las lipoproteínas que se producen en el intestino con la absorción de los lípidos, en un espectro continuo en el cual van cambiando su tamaño y su densidad hasta las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL. Y algo importante aquí a remarcar para entender cómo funcionan las vías de las lipoproteínas es su composición de apolipoproteína. Como podemos ver, algo que caracteriza aquí es que la APOB48 es la única apolipoproteína que se encuentra en el kilomicrón y es sintetizada por el intestino. Y la APOB100 caracteriza a las tres del medio que son las LDL, IDL y LDL. Y bueno, aquí básicamente tenemos dos linajes, la apolipoproteína B y la apolipoproteína A. La APOB va a ser, el linaje pues de la APOB van a ser desde los kilomicrones hasta las LDL y la única que va a tener una composición importante de APOA es la HDL. Entonces, bueno, como podemos ver, también abajo en las gráficas podemos ver la composición de cada tipo. Entonces, aquí nada más, bueno, grosso modo, pues se puede ver que los kilomicrones tienen un contenido predominante de triacilgliceroles y conforme van disminuyendo de tamaño estas lipoproteínas van cambiando su composición, disminuyendo su cantidad de triacilgliceroles y aumentando al mismo tiempo la cantidad de colesterol. Y bueno, este, en el caso de las HDL, esas lipoproteínas tienen un contenido proteico predominante. Como pueden ver, el 40% es proteína. Y bueno, aunque también tienen colesterol, aún así su componente principal va a ser la proteína que es la APOA. Ahorita, esto lo voy a tratar de hacer muy visual porque si les pongo puro texto, la verdad, los voy a confundir, pero no se preocupen, tengo ahí un par de videos breves que ilustran muy bien todo esto. Y bueno, este, se van a clasificar esas lipoproteínas. Como pueden ver aquí, un esquema en el cual tenemos arriba, justo arriba, las BLDL, en la imagen de la izquierda, que es básicamente una electrofluorisis en gel de poliacrilamida, que básicamente, así es como se diferencian y se hace la clasificación de estas por su densidad. Como pueden ver, las más densas y las que menos se pueden mover ante el campo eléctrico, pues son las HDL, por eso se quedan hasta el final. Y en una ultridad centrifugación, son las que se quedan hasta abajito. Ahora, los quilomicrones, como pueden ver, son las lipoproteínas más grandes, sin embargo, son las más ligeras. Y las HDL son las más chiquitas, pero son las más densas. Y bueno, ya en medio se encuentra el espectro yendo desde las BLDL, pasando por las IDL, que son las de densidad intermedia, las LDL grandes, las LDL pequeñas, que estas van a ser las más heterogénicas, las LDL pequeñas, dato importante, y bueno, ya las HDL. Bueno, yo aquí hice un esquema general que que resume muy bien cómo se comporta el metabolismo y la distribución de estas lipoproteínas. Básicamente, tenemos tres vías que están intercomunicadas entre sí. Y bueno, la primera que se ilustra es la que tiene que ver con la distribución de los lípidos que se absorben desde el intestino hacia el tejido periférico, que es donde participan los quilomicrones principalmente. Y luego tenemos la del medio que se encarga de devolver del tejido periférico, es decir, en sentido retrógrado, lípidos hacia el hígado, ya sea para su reciclaje o para síntesis. Y la tercera que es parecida a la del intestino, nada más que aquí empezamos desde el hígado, es decir, que se distribuyen lípidos sintetizados en el hígado hacia el tejido periférico. Es decir, cuando bueno, ya saben, cuando una persona se alimenta, come, pues absorben lípidos y se libera insulina. Bueno, esa liberación de insulina inhibe la lipogénesis del hígado y de esa manera se puede alternar entre ambas funciones, es decir, cuando no se están absorbiendo lípidos del intestino, el hígado se encarga de sintetizar lípidos necesarios para el tejido periférico, para utilizarlos para su oxidación. Y cuando se están absorbiendo, se inhibe esta función hepática porque se están absorbiendo los lípidos del intestino. Y así es como se relevan estas dos vías. Y están intercomunicadas para hacer más eficiente la distribución de estas lipoproteínas. Y básicamente, la lipoproteína que participa en esta intercomunicación es la HDL. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, haciéndole un poquito más zoom a cada una de estas tres, les explico brevemente, la APOB48 es la que se sintetiza en el intestino, como pueden ver aquí. Esperen, déjame ver si puedo poner un puntero. Ahí está. Ok, la APOB48 es la que se sintetiza en el intestino, que básicamente proviene del mismo mRNA de la APOB48 nada más que modificado para hacer más eficiente la formación de la lipoproteína, ya que esta puede acarrear más lípidos en cantidad. Entonces, una vez que salen los kilomicrones al tejido, bueno, a la cisterna del kilo, al conducto torácico, y antes de pasar la circulación, podemos ver que se le agregan unas apoproteínas que se llaman APOC2, APOC3 y APOE. La HDL participa mucho en esta transferencia de estas apoproteínas que no contienen de inicio. Y esto es importante porque la APOE es una apoproteína que sirve como ligando para los receptores hepáticos que es a través de la cual se van a poder metabolizar una vez que ya cumplieron su función. que su función es básicamente liberar ácidos grasos a través de la acción de la lipoproteína lipasa que se encuentra en el tejido endotelial de los capilares en los tejidos periféricos. Entonces, así es como soltan ácidos grasos y también esta actividad de esta enzima favorece la liberación de la APOA que, bueno, si bien se encuentra en cantidades no muy importantes en los kilomicrones se libera y se elimina por el riñón. Y bueno, entonces, como pueden ver aquí, la HDL llega y también participa a través del intercambio de triacilgliceroles por colesterol en el que la HDL recibe triglicéridos de los kilomicrones y la HDL dona colesterol a los kilomicrones convirtiéndose después estos en remanentes. Es decir, cuando ya soltaron ácidos grasos y recibieron colesterol se convierten en remanentes y tienen una densidad. Son como las lipoproteínas de densidad intermedia. Entonces, como pueden ver aquí, la APOE que es la que fue donada por la HDL y por el suero básicamente llega a los receptores hepáticos que son el receptor LDL, el receptor LRP o el queratán sulfato para su reciclaje, bueno, su catabolismo. Ahora, esta vía es la en la que se encarga el hígado de sintetizar lípidos para distribuir ácidos grasos al resto del organismo y básicamente las lipoproteínas que puede sintetizar el hígado son las BLDL. Estas comienzan siendo BLDL1 que son las de tamaño más grande y tienen un mayor contenido de triacilgliceroles. Es básicamente el mismo camino. Reciben APOE, APOE2 y APOE3 de HDL o del suero. Se van bajo la acción de la lipoproteína lipasa. Básicamente sufren el mismo camino que sufrieron los kilomicrones y básicamente terminan ya sea regresando al hígado para su catabolismo o bien pueden seguir siendo exprimidas por así decirlo a través de otras lipasas como la lipasa hepática para convertirse en LDL pequeñas. Y claro, sucede el mismo intercambio que les decía de colesterol y triacilgliceroles por medio del HDL. Bueno, y aquí es la última vía que es la vía inversa en la que vamos a ver el camino. Bueno, básicamente sirve para regresar el colesterol que no se utiliza en el tejido periférico para poder devolverlo al hígado ya sea para su reciclaje o para su eliminación o para su uso para sintetizar ácidos biliares. Y bueno, básicamente el encargado de esto va a ser la HDL que se sintetiza en el hígado que va a ser caracterizado por la APOA1. Entonces, a través de la enzima que es la ABCA1 es una translocadora de colesterol. Esta le transfiere el colesterol de una célula en cuestión a la lipoproteína, ¿verdad? Y esta básicamente se va haciendo más esférica y va incrementando su contenido de esteres de colesterol a través de una enzima que se encarga de esterificar estos colesteroles para que no se escapen. Y bueno, conforme se va haciendo más grande se va madurando y va aumentando de tamaño. De empezar siendo una HDL3 que es la más pequeñita cambia a un tamaño más grande que es la HDL2 y conforme va madurando y van agarrando más triacilglicero de las demás lipoproteínas. Recordemos que estas son las que se encargan de la intercomunicación con las otras vías. Se hacen más ricas en triacilgliceroles y esto las hace más propensas a ser captadas por los receptores hepáticos Scavenger que son los SRB1 y se encargan de básicamente fagocitarlas y reciclarlas. Y también se hacen más propensas a la acción de la lipase hepática la cual esta lipasa como les decía favorece la liberación o la disociación de la APOA1 del HDL y esta APOA1 libre va y se filtra a través del riñón se metaboliza en el riñón. Bueno este esquema ya lo integra todo como pueden ver aquí pues ya se interconectan las tres tanto la que entrega colesterol del tejido periférico al hígado como la del intestino a través de los kilomicrones y igual la del hígado entonces no sé si no sé si tengamos tiempo para ver un video breve de siete minutos o quieren que le siga ustedes me dicen digo por el tiempo mejor al final no si nos queda tiempo lo vemos si no pues ahí va a estar disponible no se apura bueno ahora si ya pasando a lo siguiente es cómo se puede reflejar la composición y la concentración de las lipoproteínas en el perfil lipídico bueno pues ya les he dicho que cada lipoproteína tiene una composición distinta unas tienen más trigliceroles que colesterol y otras al revés tienen más colesterol que trigliceroles y unas tienen una cantidad similar que son las de densidad intermedia entonces por ejemplo de manera práctica si en un resultado de perfilipédico tenemos por ejemplo triglicéridos elevados y colesterol en valores normales se podría deducir que las lipoproteínas que están elevadas en este estudio son ya sea a costa de las BLDL que son muy ricas en trigliceroles tienen mayor porcentaje de trigliceroles o de los kilomicrones o las dos y ¿cuál es el riesgo heterogénico de éste? en general pues es un riesgo bajo hay que recordar que cada tipo de lipoproteína tiene una heterogenicidad distinta o un potencial heterogénico distinto el potencial heterogénico comienza a partir de las lipoproteínas de baja densidad 3 que son las más chicas es decir se van haciendo cada vez más densas y más chiquitas entre más chiquitas se van haciendo hasta llegar a ser las LDL que son las más heterogénicas y las que contienen una bueno son más propensas a oxidarse porque contienen menos antioxidantes favorecen esto su deposición en la capa media de los vasos sanguíneos a través del endotelio entonces como son más chiquitas y se oxidan son las que mayor participan en ese proceso de aterosclerosis y el proceso comienza a través de las BLDL3 o de los remanentes por la vía de las producidas en el intestino entonces si tenemos por ejemplo un estudio con triglicéridos elevados y colesterol elevados se puede deducir que o bien están elevados las las RL o los remanentes que son pues lipoproteínas análogas o bien pudiera ser que tenemos elevados lipoproteínas de baja densidad es decir unas que son ricas en trigliceroles y otras que son ricas en colesterol de manera que nos dan elevadas las dos bien pudiera ser uno de estos dos escenarios y esto claro conlleva un riesgo ya mayor de heterogenicidad y en el tercer caso que se puede tener es tener al revés triglicéridos normales y colesterol elevados que es lo más frecuente la hipercolesterolemia en este caso se podría deducir que tenemos un aumento de las LDL por su rico contenido de colesterol o bien pudiera ser que son también una elevación importante de las HDL pero pues bueno a juzgar por la bibliografía al parecer esto no tiene una relevancia tan importante como lo es una elevación de las LDL y sin embargo pues el riesgo también es más elevado bueno ese video pues también ahí va a estar disponible ahora en cuanto a la epidemiología pues la hipolfalipoproteinemia es la lipidemia más frecuente en México con un 60.5% de la población total seguida de la hipercolesterolemia con un 43.6% eso según la encuesta nacional de salud y nutrición de 2006 bueno este ahora múltiples estudios sí permítame un segundo este dos en esto de la epidemiología que pusiste ¿qué es hipoalfalipoproteinemia? hipoalfalipoproteinemia es este es la disminución de las lipoproteínas de alta densidad como les les pone aquí las lipoproteínas se nombran en alfa o beta según pues su espectro ¿no? las alfas son las HDL y las beta vienen siendo las las LDL y y ya las últimas las LDL se conocen como pre-beta pero sí en general las beta son las las del medio y las alfas son las HDL entonces ¿y cuál? sí ahora en las vías de a lo mejor vale la pena que recordemos varias cosas que son fundamentales primero hay que entender que los lípidos pues no son hidrosolubles no podrían transportarse en la sangre que es una solución acuosa a no ser que están este un estructurales y dar solubilidad al transporte de los lípidos pero también tienen otras funciones por ejemplo me parece importante que nos aclares un poquito ¿cuál es el papel de la APOC2 y por qué es importante? sí la APOC2 es una apoproteína que básicamente se encarga de de catalizar la acción de la lipoproteína lipasa la APOC2 le confiere la capacidad a la lipoproteína en cuestión que vienen siendo pues las primeras las de muy baja densidad y los kilomicrones de poder ser este de poder donar ácidos grasos a través de la enzima lipasa es como el activador no es no es como el activador es un cofactor ¿verdad? es el nombre correcto es un cofactor la lipoproteína lipasa y la lipoproteína lipasa se encuentra en el endotelio como bien lo dijiste ¿qué pasaría este Andrea Najera si un sujeto tiene una deficiencia de APOC2 bueno parece ser que no no me escucho Paola Hidalgo por favor dinos ¿qué pasaría con los lípidos en caso de que un sujeto tenga una deficiencia de APOC2 podría haber un aumento de triglicéridos exacto y la razón bueno yo me imagino que tú te dijiste que si no se puede tener el cofactor de la lipoproteína lipasa pocos se van a metabolizar los kilomicrones y cuál es la recuérdame por favor Paola cuál es la otra lipoproteína que tiene ricos kilomicrones que es muy rica en kilomicrones me puede repetir la pregunta doctor es que yo tampoco bueno yo no la entendí cuál es la otra este lipoproteína que es rica en kilomicrones que también tiene APOC2 rica en kilomicrones es la BLDL ahí está en el dibujito entonces tanto BLDL como APOC2 digo como kilomicrones tienen que tener APOC2 porque de otra manera no podrían activar la lipoproteína lipasa la deficiencia de APOC2 que es una dislipidemia congénita pues va a cursar siempre con kilomicrones altos hay una enzima que es muy importante que es este la transfrasa de colesterol que también tiene que ver mucho con las conversiones de las lipoproteínas y la gente por lo general no dice este el colesterol bueno el colesterol bueno ¿cuál es Lucía? ¿y por qué le llamamos bueno de manera este coloquial? el HDL ok ¿y por qué es bueno? pues porque no tiene pues efectos tan agresivos como los BL o BL BL ay bueno muy bien déjame a ver si a ver Hugo por favor dinos por qué como ya nos dijeron la HDL es el colesterol bueno pero ¿cuál es el motivo por el cual le llamemos este colesterol bueno la HDL Hugo? porque a diferencia de los demás no forma placas de ateroma ok pues tampoco los kilomicrones y tampoco las BLDL es porque van en dirección al hígado ¿no? no a ver Luis recuérdanos por qué y cuál es la enzima clave para que suceda esto porque es importante las HDL como para que le llamemos el colesterol bueno es que este pues reducen la carga de colesterol en el tejido periférico es decir lo extrae pues a través de la enzima que está aquí la ABC con lo que que esa le transfiere los colesteroles a la a la APOA1 naciente ok entonces el HDL participa en un fenómeno que anteriormente se llamaba transporte reverso de colesterol y la ABC1 es la enzima clave para que ocurra este transporte reverso de colesterol de tal manera que disminuye el depósito de colesterol como bien dice aquí el esquemita yo creo que este esquemita es el que más se tienen que aprender ahora bien este nosotros tenemos bueno van a hablar un poquito más adelante de tratamiento mejor lo dejamos para después adelante por favor ok en cuanto a la evidencia epidemiológica bueno este para para respaldar la tablita que vieron anteriormente que que es esta bueno la roja pues bueno múltiples estudios han demostrado que la elevación de la concentración de colesterol es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cardiopatía isquémica pues por el proceso patológico de la formación de placas de aterosclerosis y bueno la teroginicidad de la hipertrigliceridemia deriva bueno la bibliografía citaba esto que durante muchos años no se tenía muy claro el papel de la hipertrigliceridemia en el riesgo cardiovascular ¿por qué? porque porque lo tomaban como un factor de riesgo este independiente de del colesterol es decir cuando uno mide los lípidos el reflejo que se tiene en el estudio de los lípidos es básicamente el aumento de ciertas lipoproteínas entonces si uno por ejemplo tiene colesterol moderadamente bueno ni siquiera moderadamente elevado o sea está alto digamos está un poco alto pero también tenemos hipertrigliceridemia uno podrá pensar que bueno eso es mejor que tener colesterol moderadamente alto pero no es así el simple hecho de que tengamos ese reflejo en un estudio de lípidos por ejemplo hipertrigliceridemia con hipercolesterolemia nos está diciendo de que hay un aumento de lipoproteínas de densidad intermedia que son las IDL o los remanentes y como nosotros podemos ver en el esquema en el esquema este cuando aumentan este tipo de lipoproteínas que son las de densidad intermedia compiten con los receptores que se encargan de que se encargan de absorber las lipoproteínas de baja densidad de baja densidad que son las LDL que son las más heterogénicas entonces al haber un aumento de estas al competir por los mismos receptores pues favorecen un mayor tiempo una prolongación del tiempo de estas lipoproteínas heterogénicas que son las LDL en el plasma y eso va a favorecer no solamente su oxidación sino que se hagan más pequeñas y más densas convirtiéndose en las LDL pequeñas densas y esas son las que tienen el potencial más grande pues de heterogénesis y es por eso que una persona que tiene una dislipidemia mixta tiene un riesgo igual que una persona que tiene una hipercolesterolemia de 250 por ejemplo entonces bueno esa es la importancia ¿no? de entender eso y no solamente eso sino que también el aumento de las lipoproteínas que son ricas en triacilgliceroles favorecen la disminución de la concentración del colesterol HDL que es el bueno ¿esto por qué pasa? por la acción de la CTP que era la enzima que comentábamos se encargaba de de transferirle colesterol del HDL a las demás y de las demás de transferirle ácidos grasos bueno triacilgliceroles al HDL es decir cuando el colesterol HDL se hace más rico en triacilgliceroles es más propenso a que se catabolice porque los receptores hepáticos lo van a captar más sabidamente y esto va a disminuir su concentración por eso la hipertricliceridemia pues también es mala en ese aspecto por cómo intervienen estas vías aquí lo podemos ver ¿verdad? tenemos las BLDL con muchos triglicéridos vienen se los pasan al HDL y este como se va como va a sufrir lipólisis por la lipase hepática se va a liberar su poproteína y esto pues se va a ir se va a filtrar por el riñón se va a eliminar y con el tiempo se va a disminuir la concentración de HDL bueno este es un libro que habla de cómo influye la resistencia a la insulina en esta vía del metabolismo como les decía la insulina hace que el hígado deje de bueno no sintetice tantas lipoproteínas no sintetice lípidos y cuando hay resistencia se aumentan los trigliceroles en sangre a partir de estas lipoproteínas de baja densidad de muy baja densidad y pasa lo que les acabo de comentar entonces la evidencia que se tiene es un estudio que se llama PROCAM que se cita en el cual se vio que los pacientes que tenían una dilipidemia mixta que tenían pues las dos elevadas tanto triglicéridos como colesterol pues sí tenían un riesgo 13.76 veces mayor un riesgo cardiovascular 13 veces mayor que sujetos normales y sin embargo tenían un riesgo similar a personas que tenían una hiposterolemia moderada es decir de 250 a 300 miligramos entonces es lo que les decía que tienen o sea también es muy heterogénico pues tener triglicéridos altos con un colesterol digamos poquito alto y las elevaciones moderadas de triglicéridos y colesterol normal es decir nada más triglicéridos pues bueno ya representan un riesgo menor o nulo dependiendo de la población en cuestión y bueno ya pasamos con la evaluación clínica del paciente algo que quiera agregar doctor bueno ok siguiendo con la evaluación clínica del paciente con dislipidemia pues tenemos recomendaciones generales que son realizar la medición del perfil lipídico y que el paciente tenga un ayuno de por lo menos 9 horas de 9 a 12 ¿verdad? y se recomienda realizar el estudio de preferencia una vez cada 5 años a partir de los 20 años y esperar en pacientes que hayan tenido un evento de estrés físico como por ejemplo un infarto de miocardio o alguna enfermedad importante un evento traumático físico porque bueno según la bibliografía esto aumentaba el riesgo de subestimación es decir que si se le hace un estudio de lípidos a estos pacientes dentro de las 6 semanas siguientes el resultado puede ser artificialmente menor es lo que se citaba entonces se tiene que esperar una ventana de semanas para poder realizar estudios confiables y bueno ya la clasificación de pacientes según su riesgo se pueden clasificar en muy alto alto moderado y bajo y pues bueno como pueden ver estas son las características que son para personas con muy alto riesgo en la que bueno pues si destacan personas con infarto de miocardio enfermedades coronarias diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 con daño tisular e insuficiencia renal moderado grave y pues riesgo de sufrir enfermedad coronaria según la escala SCORE mayor al 10% que es bueno es una escala que se encarga de evaluar cuál es el riesgo de presentar un un evento cardiovascular en base a la edad y otras características alto riesgo es decir sujetos con dislipidias primarias hipertensión grave o un riesgo de menos del 10% pero mayor al 5 riesgo moderado HDL bajo hipertrogrisidemia y concentraciones altas de proteína C reactiva fibrinógeno hipoproteína A homocisteína o apolipoproteína B y riesgo bajo y bueno esta es una tabla que nos nos da los puntos de corte para para poder clasificar este si una dislipidemia es normal perdón una dislipidemia es por ejemplo alta o muy alta verdad o alto limítrofe de acuerdo a los valores y también pues nos da los valores normales y para poder este como se dice de acuerdo a como se eleven estos valores uno puede hacer un diagnóstico sindromático es decir es un síndrome todavía no se sabe la causa de por qué están así los valores pero se puede llegar a un diagnóstico sindromático por ejemplo si tenemos una elevación de mayor a 200 miligramos sobre decilitro de colesterol con triglicéridos normales es decir menos de 250 se puede hablar de una hipercolesterolemia aislada y esa se va a clasificar como grave si es mayor a 300 si tenemos los dos elevados vamos a hablar de una hiperlipidemia mixta que les decía que esa también es tan peligrosa como una hipercolesterolemia moderada o alta y si tenemos triglicéridos perdón triglicéridos altos y colesterol relativamente normal hablamos de una epitriglicérida aislada y bueno eso se va a clasificar como grave si los triglicéridos son mayores a mil y se tiene un mayor riesgo de 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 que este paciente bueno tiene un mayor riesgo de pancreatitis cuando los triglicéridos están arriba de mil y la alfa lipoproteinemia es decir hdl bajo de menos de 40 y se clasifica como aislada si los triglicéridos están normales ¿por qué como aislada si los triglicéridos están normales? porque les decía que cuando los triglicéridos aumentan su concentración en sangre favorecen la disminución de la concentración de las hdl por la vía de las ctp que era la enzima que intercambiaba los triglicéridos por colesterol y favorecen su catabolismo entonces por eso se le clasifica como aislado y bueno este hasta ahí es es todo de mi parte no sé si quieren agregar algo más déjame te pregunto alguien va a hablar de las clasificaciones de las lipidemias ¿cómo las podemos utilizar dislipidemias tocamos un poco los temas de las lipidemias primarias no sé si a eso se refiere o será otra cosa si es así pues creo que no la importancia de la clasificación de las lipidemias en principio es porque hay unas que son secundarias y estas pues el tratamiento es el manejo de la causa primaria el síndrome nefrótico la hepatopatía el hipotiroidismo el mal control de la diabetes etcétera ¿no? cuching etcétera y luego hay otra clasificación que dice que son congénitas y adquiridas y en las congénitas pues vienen todos los defectos de cada una de las proteínas específicas el tema en realidad para una clase es monstruoso porque es mucho lo que hay que aprender del tema de dislipidemias les acabo de compartir este luis la liga para los resultados del ensanud del 2018 porque pusiste una referencia de hace 16 años 12 años creo o 16 no me acuerdo del 2006 12 años entonces está de acceso libre y lo pueden consultar como cuando cuantas veces quieran les acabo de pasar en el chat la liga una manera más fácil de abordar este tema de las dislipidemias es hacer lo que hizo Luis pero quizás de una manera más completa hay que entender un poquito más y que nos quede claro cuáles son las otras funciones que no mencionaste Luis de las diferentes apoproteínas cuáles son las apoproteínas más importantes la familia de las A la familia de las C las familias de las B de la E dónde se encuentran distribuidas en qué tipo de lipoproteínas se encuentran distribuidas y cuáles son sus funciones más importantes además de las apoproteínas están un conjunto de enzimas que son importantes en el transporte y metabolismo de las de las diferentes fracciones de los lípidos la este la CTP la ACAT este la lipoproteína la misma lipoproteína lipasa la ABC y esto ya cuando armas todo el rompecabezas nos queda muy claro que el metabolismo y transporte de los lípidos es una función muy coordinada y luego si queremos ya completar el cuadro vamos a empezar a entender cuáles son las hormonas que tienen que ver o que pueden modificar este transporte y metabolismo de los lípidos cuál es el papel de la insulina cuál es el papel de las catecolaminas este cuáles son las hormonas que tienen que ver con la lipólisis y luego este el transporte de ácidos grasos hacia al hígado y también faltó que ahondaras un poquito en lo que es la síntesis de los sales biliares no ácidos biliares y cuál es el transporte entero hepático de estas sales biliares porque tiene que ver mucho con el metabolismo del colesterol y hay una familia de fármacos que tiene que ver con este fenómeno entonces has hecho un buen intento de informarnos un vuelo de pájaro de este metabolismo pero clase yo les sugiero mucho que ahonden un poquito más en el tema porque de por sí es bueno a mí que me gusta esto es apasionante la verdad parece una novela de suspenso porque le va siguiendo la pista no es que era un kilomicrón grande pero llegó la pose 2 y ahora sí la lipoproteína y pasa y se convirtió y ahora puede tener dos destinos que dependiendo de cuál molécula interactúa con el hepatocito y que así no puede quedar y está muy padre parece un juego pues al final y entonces yo creo que podrían en lo individual ahondar un poquito más en el tema adelante con lo que nos resta de la clase por favor sí ahí vamos bueno continuamos con la segunda parte de la evaluación clínica del paciente y pues algo importante va a ser ver los antecedentes familiares tenemos que buscar hiperlipidemias primarias y pues esto no nos ayuda porque si lo detectamos en los familiares va a ser mucho más común hacer el diagnóstico en el paciente y viceversa si ya hicimos el paciente el diagnóstico en el paciente pues también nos va a ser sencillo hacerlo en los familiares y también a su vez va a facilitar la participación en el tratamiento adelantándome un poquito el tratamiento una parte fundamental va a ser la dieta entonces la participación de toda la familia pues va a facilitar que el paciente y todos los que padezcan la enfermedad sigan con la dieta bueno otras cosas que se tienen que evaluar va a ser la edad la manifestación bueno la edad porque podemos suponer que son primarias cuanto más temprano se presente en la persona las manifestaciones de complicaciones vasculares y nuevamente la edad de aparición mientras más temprano aparezcan pues más nos pueden indicar que hablamos de un trastorno primario algunos otros factores de riesgo como por ejemplo enfermedades asociadas o bueno como diabetes militus o bien algún fármaco que se esté tomando que otros lípidos están alterando no solamente ver o basarnos en uno solo y pues algunos familiares que hayan fallecido hay que buscar la causa y la edad del fallecimiento y ya con eso nos podemos armar más o menos bien un cuadro clínico y ver si estamos hablando de un trastorno primario o secundario ahora aquí solamente vamos a hablar de las dislipidemias primarias y pues la primera vamos a hablar de la más común que es la hipercolesterolemia familiar va a ser la dislipidemia monofénica más común se va a dar en uno en cada 500 habitantes y pues esta es importante porque va a tener un mayor riesgo de aterosclerosis que muchas otras trastornos primarios esta puede ser tanto autosómico dominante o recesivo y de esto va a depender la gravedad bueno junto con otras variaciones genéticas bueno entonces lo característico de este trastorno es que vamos a tener una elevación del colesterol LDL y esto va a ser porque va a haber una mutación en el receptor de LDL punto importante porque algunos de los fármacos en esta enfermedad no nos van a ser efectivos y pues también vamos a tener una mutación en el gen de APOB bueno la gravedad junto con los factores genéticos que nos importan pues va a estar determinada por la mutación podemos tener mutación en la LDL y aquí vamos a tener un cuadro clínico más grave que si la mutación la tuviéramos en la APOB proteína B ya que en estos casos vamos a tener unas menores concentraciones de colesterol porque si bien bueno me parece que dependía del grado de expresión de la mutación en cuanto a esto y también la LDL pero mucho más importante en la APOB proteína entonces otros factores que nos pueden importar van a ser los ambientales ya que en personas con obesidad pues estos trastornos se suelen agravar y pues la diferencia principal en cuanto a gravedad va a ser si hablamos de monocigotos o heterocigotos principalmente en aquellos que tengan la mutación en LDL ya que en APOB proteína no importa tanto si son homo o heterocigotos ya que van a tener un patrón similar mientras que en la LDL si va a tener ciertas diferencias y van a tener un cuadro clínico mucho más florido así como sus niveles pues mucho más altos entonces la manera de resumen para evaluar la gravedad vamos a determinar el tipo de mutación si son homo o son heterocigotos y los factores ambientales que nos lo pueden ir agravando bueno entonces los valores de colesterol en este tipo de personas va bueno de este tipo de pacientes que padezcan la enfermedad va a ir de 300 a 400 miligramos por decilitro y estos cuadros clínicos suelen ser más comunes en aquellas personas que tengan bueno que sean homocigotos vamos a tener el arcocorneal los entomas tendinosos que estos van a ir en orden de frecuencia primero el más común va a ser en el talón de Aquiles que una manera buena de evaluarlo es pedirle al paciente que flexione o sea que el que el tendón se estire por lo tanto vamos a hacer una dorsiflexión en este caso y pues a irlo palpando para ver si detectamos algún santoma lo mismo con la mano son mucho más comunes en los tendones de los extensores y en el codo entonces vamos a hablar del codo en flexión bueno en el 40% de los casos también pueden aparecer casos de tendinitis o también poliartritis bueno y aquí tenemos una tablita sobre los síntomas coronarios básicamente lo que nos dice es que conforme avanza la edad va a ser mucho más común y también dependiendo si son hombres o mujeres ya sabemos que en la etapa de la posmenopausia estos factores se van a prácticamente igualar pero antes de ellos o llegando a ellos el del hombre superan por mucho al de la mujer y lo vemos en estas tablas aquí sería prácticamente de un 45% aquí del 75% aquí del 80% en comparación con la mujer que es del 20% del 45% y del 75% respectivamente entonces hombres y conforme mayor edad mayor riesgo de síntomas coronarios otra cosa que es importante ah bueno ya pasamos a la siguiente que es la hipercolesterolemia poligénica esta se va a caracterizar por elevaciones de colesterol LDL menores de 190 al anterior eran mayores de estos y eran bastante elevados son los que más elevados los podemos tener y pues el defecto genético no está del todo bien establecido y este también se asocia a cardiopatía isquémica como el anterior bueno entonces el diagnóstico se hace cuando el paciente y dos familiares de primer grado tienen colesterol LDL de alrededor de 190 o menor y pues también que en cuanto a la clínica van a tener ausencia de salud vamos esa es la forma de hacer el diagnóstico después continuamos con la hiperlipidemia familiar combinada esta es de las más frecuentes la va a tener del 1 al 2% en la población general y algo característico es que los familiares de esas personas en un 30 o un 50% van a tener casos de cardiopatía isquémica prematura por eso hablábamos de que la edad de presentación de los síntomas o del crecimiento de una persona era importante para evaluarlos y y el 10% no solamente va a ser una cardiopatía isquémica prematura sino en general esta nos habla que la expresión es curiosa por ejemplo en la primera que vimos era autosómica o dominante o recesiva pero en este hay grados diferentes de penetrancia o sea muchas veces aunque tenga el genotipo no se va a ver expresado en el genotipo y en algún otro familiar si se va a ver por lo que el diagnóstico se nos puede complicar un poco evaluando los casos familiares y pues la etiología también es desconocida la mutación no se conoce del todo pero para hacer el diagnóstico pues nos pueden ayudar algunas cosas como por ejemplo presencia de un familiar con concentraciones altas de colesterol otro con concentraciones altas de colesterol y triglicéridos y otro con valores anormales de triglicéridos aquí el pues el estudio a la familia tiene que ser mucho más amplio y tienen que participar cuantos podamos meter en el estudio para hacer bien el diagnóstico bueno entonces ya lo dijimos es familiar combinado o sea va a tener puede tener hipercolesterolemia hipertrigliceridemia o ambas o bien por ejemplo en un mismo paciente que evaluemos fluctuaciones que en un momento una está más alta que la otra a lo mejor las dos están elevadas en algún punto o a lo mejor las dos están normales y un punto importante para esta es que no va a haber cambio en la condición clínica del paciente a pesar de estas fluctuaciones y de la alternancia también vemos que los valores no son tan elevados y a diferencia de la primera que veíamos pocas veces el colesterol va a estar por encima de 300 miligramos sobre decilitro entonces pues algo importante es que vamos a tener que estudiar a cuantos miembros de la familia sea posible por el tipo de patrón de herencia bueno otras características es que ya lo dijimos no va a tener tantas características clínicas vamos a tener ausencia de sántomas pero sí vamos a tener una historia familiar de cardiopatía isquémica prematura y aquí es algo importante porque a lo mejor podemos evaluarlo con triglicéridos altos nada más cuando nos llega el paciente pero aquí es donde vemos que la etiología el determinar la etiología de la enfermedad importa porque si bien por ejemplo en los puntos que tenemos que valorar para el tratamiento no se toma tanto en cuenta los triglicéridos a pesar de lo que ya nos mencionó Luis Andrés sí nos va a generar una cardiopatía isquémica prematura en estas personas bueno también podemos tener concentraciones altas de hipoproteína B y esto en consecuencia bueno hacer consecuencia de que las hipoproteínas de muy baja densidad pues van a estar aumentadas junto con estas APOB también otras características va a ser que tenemos datos de resistencia a la insulina y pues la existencia de colesterol y triglicéridos muy elevados sugieren que coexiste con una lipidemia secundaria por ejemplo en pacientes con obesidad ya lo mencionábamos pues todas estas se suelen agravar y pues era lo que les mencionaba aquí recae la importancia de establecer un diagnóstico etológico porque la hiprilepidemia a pesar de que sea moderada su heterogenicidad es muy elevada ok después tenemos la hipertriliceridemia familiar los triglicéridos aquí van a estar aumentados va a ser la que en la que más aumentados lo tengamos va a ser arriba de 250 miligramos sobre decilitro y pues el colesterol LDL va a estar normal o puede estar incluso bajo la gravedad va a depender de los factores ambientales que tengamos por ejemplo obesidad la diabetes se suele asociar mucho con ella el alcoholismo y el uso de glucocorticoides ahora también lo relevante de esta es que en grado en personas que lo tengan muy poco controlado sus niveles de triglicéridos es que pueden tener niveles mayores de mil y pues esto va a ser una causa frecuente de pancreatitis y de santomas eructivos el diagnóstico se va a realizar cuando el paciente o uno o más de los familiares tengan este patrón y esta no se asocia con un riesgo heterogénico mayor hay diferencia de la anterior y veíamos que los niveles de lípidos no estaban tan elevados y ya por último la disbeta lipoproteinemia va a ser la menos frecuente de todas sobre todo en la población mexicana en México es muy poco común y esta se va a deber a las diferentes y sus formas que teníamos de las apoproteínas C tenemos 1, 2 y 3 la más común es la 3 y pues aquí el problema es que tenemos la isforma número 2 que va a tener una pobre afinidad con los receptores ApoE2 o sea nos va bueno se va a mantener más tiempo en sangre de lo que debería entonces las manifestaciones vamos a tener una hiperlipidemia mixta y vamos a tener acúmulos de remanentes de kilomecrones y de lípidos de lipoproteínas de densidad intermedia y pues estas sí son aterogénicas ok para que esta para que la enfermedad se pueda expresar debe coexistir con otra causa o sea con una causa secundaria o con una perdón ah debe coexistir con otra causa que afecte el número o la función del receptor LDL como puede ser obesidad diabetes mellitus hipotiroidesmo los beta bloqueadores y los diuréticos el diagnóstico pues vamos a tener elevaciones simultáneas tanto de colesterol y de triglicéridos y ambos en rangos muy elevados va a ser la que la mixta que más nos eleve los rangos y pues el diagnóstico se puede confirmar por electroforesis de lipoproteínas que nos va a dar un patrón tipo 3 por PCR y aquí vamos a ver la forma existente de la APOE2 o sea la 2 y la ultracentrifugación que vamos a ver una relación de colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad y triglicéridos mayor del punto 3 bueno la respuesta al tratamiento es buena va a ser mejor que en otras dislipidemias y la normalización del perfil lipídico posterior a la administración de una dosis baja de estatina o de fibrato nos puede incluso orientar al diagnóstico o sea podemos hacer una prueba con estatina o con fibrato en dosis bajas y si hay una alteración rápida podemos suponer que se trata de esta disbeta lipoproteína bueno entonces el tratamiento pues es con estas estatina o fibrato y eliminación de una causa precipitante ahora pasamos con el tratamiento perdón que vaya rápido pero vamos un poquito atrasados en tiempo bueno al final de cuentas el tratamiento lo más relevante va a ser evitar la aparición o la recurrencia de enfermedades cardiovasculares y para esto vamos a requerir que los lípidos se normalicen entonces perdón la normalización de los lípidos en los exámenes de laboratorio solo es una meta intermedia el objetivo final es esto evitar la recurrencia de las enfermedades cardiovasculares y por lo tanto pues la calidad y cantidad de vida del paciente bueno según el consenso europeo las metas están estratificadas vamos a tener que en colesterol LDL en un grupo con alto riesgo según lo que nos mencionaba Luis Andrés pues tenemos que tener una reducción del 50% de la concentración basal mientras que en un grupo intermedio con que esté menor a 115 miligramos sobre decilitro otra meta que tenemos es los niveles de apolipoproteína B y en riesgo muy elevado tenemos que tenerla menor a 80 miligramos sobre decilitro y en riesgo alto menor de 100 miligramos sobre decilitro estas son las dos principales puntos que tenemos como meta para ir cambiándolo entonces no se tiene criterios para hipertergliceridemia ni tampoco para la hipo alfa alfa hipoproteinemia pero pues como una recomendación si nos maneja que debemos de corregirlas bueno y esta es una tabla súper rápida se los marqué con diferentes colores porque esto nos marca algo relevante muchas veces bueno aquí tenemos riesgo los tipos de riesgo bajo intermedio alto muy alto y los niveles de colesterol LDL que menos de 100 es lo normal 100 o menos de 100 ya aquí empezamos con lo anormal y con los grupos de riesgo entonces vemos que por ejemplo en personas con riesgo bajo no requiere modificaciones pero en personas con riesgo bajo y que ya tienen niveles mayor a 100 ya requerimos modificaciones del estilo de vida que va a ser el principal punto para el tratamiento del paciente y también la causa principal del fracaso de este ya con niveles bastante elevados pues podemos considerar un fármaco en todo esto podemos considerar un fármaco en riesgo intermedio teniendo pues ya cifras elevadas podemos considerar un fármaco un fármaco mientras que en todas vamos a requerir modificaciones del estilo de vida no importa el riesgo ni tampoco el nivel ya en los puntos en los que sí vamos a necesitar un fármaco de sí o sí ya no es evaluar si lo podemos poner es en niveles elevados en personas con un riesgo alto y también en niveles mayores de 70 en personas con riesgo muy elevado aquí sí tenemos que poner un fármaco pero nuevamente lo ideal son esos cambios en el estilo de vida y podemos empezar por la suspensión del tabaquismo y del alcoholismo o bueno suspensión no tanto sino encontrarle una forma de que lo vaya abandonando para el tabaco va a ser la causa más frecuente de colesterol HDL bajo y pues una forma para hacerlo más sencillo para el paciente pueden ser parches de nicotina mientras que las bebidas alcohólicas lo que va a provocar es que va a disminuir los triglicéridos perdón el que disminuye el que baje su consumo de alcohol va a disminuir los triglicéridos esto nos menciona porque a lo mejor es algo difícil dejarlo el máximo permitido son 350 mililitros de vino o de cerveza esto es por día mientras que una contraindicación absoluta para las bebidas alcohólicas va a ser en un paciente con triglicéridos mayor de 1000 miligramos sobre decilitro por riesgo a pancreatitis aguda esto ya lo habíamos mencionado la pérdida de peso es un pilar fundamental en el tratamiento y pues nos va a dar como consecuencia la disminución de la concentración del colesterol total de triglicéridos del colesterol LDL y de la apoproteína B mientras que bueno nos menciona que en pacientes con obesidad solamente una pérdida del 3% de su peso inicial puede ser suficiente para normalizar o reducir de manera importante los lípidos séricos entonces la pérdida de peso es fundamental para el tratamiento y de hecho es el objetivo fundamental y la única alternativa que permite la eliminación de los fármacos a largo plazo mientras que si la obesidad la juntamos con algunas otras comorbilidades que van a agravar el riesgo cardiovascular pues va a ser justificación suficiente para tomar medias complementarias como por ejemplo los fármacos aquí se me pasó la dieta pero la dieta es algo que tenemos que tomar en cuenta en prácticamente todos los pacientes la optimización del control glucémico va a ser importante ya lo vimos en otras clases no me voy a meter mucho en esto pero algunos fármacos que tienen efectos sobre los lípidos séricos pues van a ser las bigonidas y la fibonidazona y pues este va a ser un efecto adicional a los fármacos o a las niñas que ya estamos tomando disminuyendo los lípidos séricos mientras que la insulina más un control adecuado nos va a dar mayores concentraciones de HDL para el tratamiento dietético muchas veces este es el punto fundamental y de por qué falla el tratamiento de las lipidemias entonces para ello es necesario hacerlo entender al paciente que va a ser un cambio permanente porque si solamente lo manejamos como algo momentáneo pues va a fracasar el tratamiento entonces nos tenemos que basar en el peso actual del paciente y sus hábitos ok bueno tenemos que disminuir 200 miligramos por día de colesterol y pues alimentos ricos en ellos tenemos eso huevo hígado mayonesa mantequilla y la piel del pollo las grasas menos del 30% de todas las calorías que vayamos a consumir entonces tenemos que bajar el consumo de lácteos carnes rojas margarina harinas y frituras y las grasas saturadas menos del 7% de las calorías totales o sea leche y sus derivados chocolate mantequilla carne carne de res y de cerdo y reducción en el contenido de azúcares simples jugos golosinas refrescos arroz y pasta esto tiene que ser de menos del 10% y también se debe de incluir al menos 20 gramos de fibra soluble o bien si estamos manejando un fármaco que vamos a mencionar más adelante pues a lo mejor podemos aumentarlo un poquito más y pues de este tipo de fibra soluble tenemos la avena arroz manzanas naranjas durazno zanahoria maíz y broco entonces lo ideal es que el paciente tenga una dieta variada para que tampoco se aburra mucho y haya pego a la dieta tiene que ser abundante en cereales verduras y frutas como ya vimos baja en calorías para lograr esta baja de peso disminución del peso junto con los ejercicios carne roja y huevos se sugiere máximo dos a tres veces por semana disminuir la leche entera y sus derivados evitar el aceite de coco y palma y lo podemos sustituir por usar aceite de oliva introducir pescados como sardina truchatón y salmón aunque pues son caros y pues moderar el consumo de alcohol que ya mencionábamos que era relevante el ejercicio tiene que ser de poca intensidad y de larga duración y se recomienda una hora por cinco días a la semana y su implementación y su aumento tiene que ser grado al no irlo de mameter de golpe también se tiene que acompañar de la vigilancia y de la frecuencia cardíaca con la fórmula que ya hemos visto que es la frecuencia cardíaca máxima y también tomar precauciones para prevenir lesiones por a lo mejor el paciente no está condicionado o bien si toma algún fármaco para normalizar su glucemia pues riesgo de hipoglucemia ahora con el tratamiento farmacológico bueno primero tenemos las estatinas su mecanismo de acción va a ser inhibidores competitivos de la no recuerdo el nombre bueno HMG coenzima disculpa por no recordar el nombre y pues esta enzima lo que nos va nos va a actuar prácticamente desde nivel nuclear va a hacer que la biosíntesis de los esteroles sea menor aunque pues no se conoce a ciencia exacta cómo funciona de manera biológica esto y pues va a ser una inhibición parcial de la enzima si va a permitir que aún se sigan generando pero en mucho menor medida los incrementos lo que nos va a hacer esto va a ser que se incrementen los receptores de LDL y por lo tanto va a disminuir la concentración media de estos en la sangre y pues bueno va a aumentar el catabolismo entre los fármacos que tenemos con la estatina son la lobastatina la torvastatina la fluvastatina entre otros algunos efectos que va a tener va a ser disminuir las concentraciones de LDL disminuir el esterexito oxidativo y también la inflamación vascular y pues va a dar restabilidad a las lesiones ateroscleróticas esto es porque el fármaco va a favorecer la salida de colesterol de los macrófagos entonces pues le va a dar estabilidad a estas lesiones en cuanto a sus características tiene buena absorción menos fluvastatina perdón sobre todo fluvastatina que es del 100% el metabolismo de primer paso va a ser en el hígado esto es importante porque pues ahí va a tener su acción principal y la expresión va a ser biliar la semividad promedio es de 3 horas aunque va variando según el fármaco aquí pues les pongo unos ejemplos y la administración nocturna es importante porque ahí es donde se genera la mayor síntesis de colesterol en la noche entonces hay que darlo en la noche mientras que los efectos adversos van a ser incremento de la aminotransferasa sérica entonces nos puede dar hepatopatía sobre todo si el paciente no abandona su consumo de alcohol es elevado y pues entre algunas causas que nos pueden dar si el medicamento no se suspende y nos está generando pues mayores problemas pueden ser anorexia molestar general disminución repentina de la LDL lo cual no va a ser un buen un buen dato la disminución repentina y pues después tenemos el incremento de la creatina sinasa lo cual a final de cuentas pues nos puede dar lesión renal por daño muscular pero pues también va a ser dependiente de la actividad física del paciente después tenemos los fibratos estos van a actuar en los ligandos del receptor de la transcripción nuclear que es la ah bueno ok PPAR alfa y pues esto nos va a dar esta era la que actuaba a nivel nuclear una disculpa me confundí y la transcripción va a dar aumento a la síntesis de la de la LPL de la APOA1 y de la APOA2 y pues a final de cuentas nos van a dar aumento en la oxidación de ácidos grasos también otras cosas que nos van a dar va a ser la disminución de la APOC3 y la BLDL y un pequeño aumento de la HDL como ejemplos tenemos el genfibrosilo el fenofibrato y el besafibrato que creo que es el que más hemos escuchado este es ideal para las hipertirilisariedemias en las que predomina el BLDL y pues por lo tanto la disbeta lipoproteinema bueno aquí les ponía un un esquemita pero vamos a darle algunas características todos tienen buena absorción intestinal la eliminación renal en todos y pues el metabolismo pues en todo se da en el hígado pero pues el yo creo que lo variable es la semivida el genfibrosilo es el que tiene menor semivida de 1.5 y los otros dos van a tener de 20 horas los efectos adversos nos pueden dar erupciones síntomas gastrointestinales estos son los más comunes pero también se pueden dar miopatías arritmias hipocalemia y pues un aumento en la aminotransfiras y fosfatasa alcalina que ya veíamos también en el en el fármaco anterior y pues puede dar una potencia en el efecto de los anticoagulantes que también es un efecto adverso de este fármaco que son las resinas de un ácido libre pues esto se van a unir a los ácidos biliares y nos va a impedir su reabsorción entonces vamos a estar tirando colesterol de hecho su excreción la va a aumentar casi 10 veces más va a dar un incremento también de los receptores LDL por lo mismo el hígado para estar generando sus ácidos biliares pues va a aumentar sus receptores de LDL y por lo tanto vamos a tener menores concentraciones de colesterol a nivel sérico y pues a final otro efecto que se ve es una mejora en el metabolismo de la glucosa porque bueno por el GLP-1 que se va a estar secretando bueno entre los fármacos que tenemos es el colestipo la colestiramina y el colesevela los resinas en cuanto a sus efectos tóxicos los más importantes o los más comunes son estreñimiento y distensión abdominal la distensión abdominal puede ser al incrementar el consumo de fibra otras cosas que nos pueden dar va a ser pirosis y darrea esteatorrea en pacientes con enteropatía o colestasis y también en este tipo de pacientes nos puede dar una mayor formación de cálculos biliares y pues esto se vio más en pacientes obesos otra cosa es que va a tener la absorción de vitamina K digitálicos tiacidas guarfarina tetraciclinas por lo que es necesario si está tomando algún anticoagulante hay que verificar sus dosis y pues también los niveles de vitamina K hay que estarle evaluando los niveles de protomina y tromboplastina y ya por último el último fármaco que agregué fue los inhibidores de la absorción intestinal de esteroides y pues el fármaco es el esetimiba va a ser un inhibidor selectivo de la absorción intestinal de colesterol y fitosterol y pues esto va a ser por la proteína de transporte NPC 1L1 y pues solo va a impedir perdón no solamente va a impedir la absorción del colesterol ingerido sino también del colesterol de los secretados por la vía biliar entonces pues va a ser bastante potente bueno va a ser de fácil la absorción su concentración en sangre es de 12 a 14 horas se incorpora la circulación enteropática de manera rápida su semivida de 22 horas y se va a excretar por las heces y ya por último los efectos adversos de este pues realmente son muy pocos y de hecho no son comunes pero se ha notificado la aparición de miocitis y un trastorno reversible de la función hepática y ya sería todo no sé si tengan dudas o nos fuimos rápido por cuestión del tiempo preguntas o algún comentario doctor bueno hablando de hipercolesterolemia familiar hay dos fármacos que pertenecen a la misma familia que son anticuerpos monoclonales contra una enzima que tiene que ver con la síntesis del colesterol ¿leíste algo de eso? no no doctor ¿alguien en la clase tuvo oportunidad de leer algo de eso? se trata de anticuerpos que están diseñados para unirse a una enzima que se llama PCSK9 que es este una enzima que se encuentra en el hígado para captar colesterol entonces aumenta la cantidad de colesterol captado por el hígado y reduce de esta manera la concentración de colesterol en la sangre este es un mecanismo de tratar la hipercolesterolemia familia es muy potente y no tiene los efectos indeseables de las estatinas Luis ¿por qué sube digo por qué las estatinas bajan el colesterol LDL? ah pues porque la la enzima que nos mencionaba la hidroximetil flotarilcoa es la enzima limit limitante del proceso o sea es la más importante y si se inhibe esa pues la síntesis de colesterol va a disminuir entonces como se tiene una menor disponibilidad de colesterol y el tejido periférico este pues ya no va a poder sintetizar este el colesterol que necesita pues va a empezar a va a empezar a expresar mayor cantidad de receptores LDL por eso se favorece la el metabolismo de las LDL y probablemente como hay mayor cantidad de receptores disminuye el tiempo en el que estas permanecen en el plasma yo creo que así evitando su mayor oxidación para que no se conviertan tanto en LDL densas pequeñas ¿no? Bueno por ahí va el asunto lo que sucede es que la iloximetil luterico enzima A reductasa que es una enzima como ya lo dijeron que inhibe la síntesis de colesterol dentro del hepatocito al reducir las concentraciones de colesterol intracelular aumenta la expresión en la pared del hepatocito del receptor para la CLDL interactúan con una apoproteína específica ¿te acuerdas cuál es esta apoproteína? que fue la parte de las sí la APOE la APOE entonces este receptor para APOE curiosamente el descubrimiento de este receptor para APOE les valió el premio Nobel a Goldstein y Brown ahí por los 80's este el que aumenta la expresión para el receptor APOE es lo que en realidad finalmente explica por qué bajan las concentraciones de LDL no es porque no se sintetiza en LDL sino porque aumenta la expresión del receptor en la pared del hepatocito y entonces depuran mucho más cantidad de LDL el tema como les comenté es muy amplio lo de dislipoproteinemias y quizás valga la pena que en lo individual empiecen a estudiar también un poco de cuáles son las indicaciones primero para hacer un escrutinio de de la medición de lípidos y una vez que se detecta la alteración cuál es el mecanismo de acción que uno esperaría de qué tipo de fármaco para escoger el mejor tratamiento para cada una de las personas y finalmente cuáles son las metas de tratamiento que tienen que ver mucho con el riesgo cardiovascular que en uno de los cuadros que nos presentó Luis viene por ahí muy bien explicado pero sí yo creo que como que el tema da para mucho más como que lo tienen que estudiar en un individual porque la clase como que no nos fue suficiente tiempo finalmente quiero comentarles que mañana tienen examen yo di clases hace muchos años y me poncharon las llantas varias veces en los exámenes parciales no quiero que me pase eso esta vez no se crean pero lo más importante es que quiero que entiendan que los exámenes parciales en realidad es como que el último repaso de un fragmento del curso algunos de ustedes van a sacar buenas calificaciones algunos no tan buenas pero todos vamos a ganar si hacemos una buena réplica la réplica es ir como ya saben ir contestando entre todos cada una de las preguntas y ver si hay discrepancias o no a veces a veces soy muy sangrón y pongo intencionalmente dos o una pregunta que está mal hecha para que se pongan a pensar son 25 preguntas y mañana me dijeron en tecnología de la enseñanza no me acuerdo como se llama ese departamento ya se pone para ponérselos a la misma hora a las 11 y el día 15 tenemos la réplica muy bien doctor si de hecho ya me comuniqué con la ingeniera Claudia y si ya me dijo que mañana me pasaba el link disculpe doctor y de este tema vendrían cosas en el examen o más o menos como en que nos enfocamos para revisarlo no o sea hubiera sido una injusticia que les pusiera preguntas de esta unidad y además logísticamente no podía haberlo hecho porque me pidieron el examen con anterioridad y no habíamos visto el tema entonces de disipidemia no hay ninguna pregunta pero si es un es un bonito tema la verdad porque mezcla mucho lo que es bioquímica lo que es fisiología y lo que es clínica ¿no? abarca de todo para los que les gusta la medicina así muy integral pues abarca de todo ok muchas gracias doctor ¿nada? ok ¿no van a ser casos clínicos? no no porque no tenemos este no ¿cómo les diré? yo me siento un poco en deuda con ustedes porque en realidad no hemos tenido un bonito curso como a mí me gustaría que tuviéramos y por supuesto que el examen no tendrá que ser tan extraordinariamente difícil con casos clínicos y esto porque y esto les adelanto yo creo que vamos a tener que cambiar de sistema porque la verdad siento como que no estamos aprovechando el tiempo la gente que expone probablemente hace un esfuerzo por hacer una buena exposición pero yo no estoy seguro si el resto de la clase también se preparó o no y como que este sistema de exposición que yo llevé hace 500 años en la misma escuela que están ustedes como que no es un buen sistema entonces probablemente a partir de los próximos temas tengamos manera de cambiar la metodología pues para que todos participemos de una manera un poquito más proactiva y tengamos oportunidad de aprender un poquito más ¿no? pero el examen es está muy al estilo de lo que hemos llevado exposición y preguntas y creo que viene una un caso clínico nada más pero no no son muchos ok muchas gracias bueno que descansen chicos hasta miércoles así es bye gracias doctor gracias hasta luego hasta luego Gracias.